¿Qué es el INEGI? No tuvimos realmente mayores problemas, no tuvimos casos de rechazo, lo cual implica también un reconocimiento al cuerpo directivo de todas las escuelas de San Luis Potosí y a todos los maestros, a todo el magisterio. Les estamos muy agradecidos por su compromiso con los trabajos relacionados con la implementación de la reforma educativa en búsqueda de una mayor calidad. ¡Gracias!